Yeah, yeah, J. Coulion, dímelo Frank, que andamos verdecitos con todos los poderes, que a ellos les duele. Yo sé que a ti te duele, te duele, te duele. Yo sé que a ti te duele, este maldito es lo que yo tengo. Yo sé que a ti te duele, porque no lo pueden, porque no lo pueden hacer como yo. Yo sé que a ti te duele, te duele, te duele, te duele. Yo sé que a ti te duele, este maldito es lo que yo tengo. Yo sé que a ti te duele, porque no lo pueden hacer como yo. Yo sé que a ti te duele, te duele, te duele, te duele. Y es que le duele, porque su jeva a mí me prefiere. Yo es que te duele, porque yo tengo lo que tú no tienes Yo es que te duele, porque yo subo y tú vas y conmigo no duele Yo es que te duele, te duele, te duele, te duele Yo, más fuerte fue en el ecua, vivo en la calle buscando los míos Y si hace falta, yo muevo los kilos, los kilos, los kilos Vivo como Montana, en la calle me llaman la ley O como Pablo Cobal, con mi carneta viviendo como un rey 90 millas de mi zona, tomando la vaina y siempre corona A ti te duele porque yo soy una ola, que soy el tsunami que da plata toda sola Hey cha cha cha, que rico asilo, la envidia a ti te mata Porque nunca tú vas a tener este flow cabrón Yo sé que a ti te duele, te duele, te duele Yo sé que a ti te duele, este maldito lo que yo tengo Yo sé que a ti te duele, porque no lo pueden, porque no lo pueden hacer Como yo sé que a ti te duele, yo sé que a ti te duele Te duele, te duele, yo sé que a ti te duele Este maldito lo que yo tengo, yo sé que a ti te duele Yo sé que a ti te duele, porque no lo pueden, porque no lo pueden hacer Como yo sé que a ti te duele, yo sé que a ti te duele Yo sé que a ti te duele, yo sé que a ti te duele, yo sé que a ti te duele Yo no soy calderón, pero desde pequeño yo le meto sazón Te formo el rumbón, porque yo tengo la bomba, tengo el corazón Y pa' mis enemigos yo me pongo difícil Lo que traigo no está fácil Y para todas esas evas yo me pongo easy Yo se lo doy de gratis Y lo que le duele a ellos Es que yo soy un pionero Porque les canto de todo Hay rumbazón y hasta bolero Y es que lo que le duele a ellos Es que yo soy un pionero Porque les canto de todo Hay rumbazón y hasta bolero Yo sé que a ti te duele Te duele, te duele Yo sé que a ti te duele Este maldito lo que yo tengo Yo sé que a ti te duele Yo sé que a ti te duele Te duele, te duele Yo sé que a ti te duele Este maldito lo que yo tengo Yo sé que a ti te duele Porque no lo pueden Porque no lo pueden hacer Yo sé que a ti te duele Te duele, te duele Yo, Mr. Rommel Ellos chiles Ven, Tyga Récord Andamos viendo el tuyo Y yo le duele Díselo, Frank Que no andamos jugando J. Willián J. Willián J. Willián J. Willi J. Willián Gracias.